La mayor parte de la gente empieza a referir contagios cruzados, es decir, va con sintomatología de dengue, pero además está con tos, moco y dolor de garganta. ¿Por qué ocurre eso? En el dengue hay una baja de los glóbulos blancos, es decir, que me bajan las defensas, me bajan las plaquetas. Al bajarme la plaqueta me produce hemorragia, al bajarme la defensa me expone, me deja a mí expuesto para poder contagiarme de cualquier otro virus, de la gripe, del COVID, que ahora empezamos a tener el pico de COVID, en estos días empezamos, vamos a empezar a tenerlo. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Si tiene la defensa baja y va a salir a algún lado por ahí, sobre todo si va a ir a un médico, un centro de salud, lleva un barbijo porque se va a terminar contagiando y no va a tener una enfermedad, va a tener dos, pero estamos teniendo muchísimos casos de coinfección. Es decir, ese sería el motivo por el cual les digo, usen barbijo cuando vayan a los hospitales porque se van a pescar alguna otra enfermedad seguro, ¿no?